Muy buenas gente, bienvenidos a Brawl Stars, hoy estáis en Luikas Games, vamos a jugar hoy a Brawl Stars como ya os digo ¿Y qué vamos a hacer Luikas? Pues básicamente lo que vamos a hacer es recuperar 30.000 puntos de salud en Ballon Brawl ¿Y qué Brawler te vas a escoger? Pues a ver, el más indicado, en mi opinión, va a ser Poco ¿Por qué? Pues joder, porque la ulti de Poco tiene el poder de curación, por lo tanto es un puntazo y además lo hacemos súper rápido Vale, vamos al lío, mientras os cuento todo esto ya le he dado a entrar a la partida A ver, y la parte buena de Poco, sobre todo para este modo de juego, es que puedes pillar a varios contrincantes Ya que Poco hace daño por área, fíjate, puedes pillar a varios desde lejos y casi te los cargas Ahora llega este aquí despabilado, haces así, hala, te lo cargas, hala, marca, marca que esto está hecho Lo que sí, me parece a mí más pequeño el campo de Brawl, de Brawl, Brawl, que no me sale Iba a decir de Brawl Stars, bueno, esta gente ya no juega, oye, eso así tampoco mola Si no me hacéis daño no puedo recuperar vida y no puedo cumplir el reto, pero ¿qué haces? Mete ya, hombre, ¿no? Deja de hacer ahí el indio, ¿qué manera de hacer el indio, macho? Gana la partida y no estés ahí dando por saco Venga, que sí, que somos estelares, pim, pam, pum, toma de casitos A ver, venga, más cosas Volvemos a jugar, volvemos a jugar Ostras, qué rapidez, qué maldita rapidez Esto sí que es velocidad Y el resto, nada que ver Vamos a ver Estoy a punto de morir Uf, cómo me ha puesto Vale, recupero vida Vale, me acaba de reventar Bueno, básicamente ya hemos recuperado vida Vamos por el buen camino A ver, tienen que hacernos daño Por lo tanto voy a tener que acercarme Para exponerme un poco A ver, este tío tiene que morir antes de tiempo Uf, iba a tirar ahí mi super ulti Pero no ha sido posible Saca el balón de ahí Que nos van a marcar Es que me... Maldita sea Bueno, no pasa nada Esto está todo bajo control Esta tía Jesse es otro personaje Que es bastante bueno para tener en este modo de juego Hacemos así, me curo Y ahora vamos a por esta pringada No, no, no Que va a marcar Estaba tan enfocado Pero tan, tan, tan enfocado En hacerle daño Que no me di cuenta De que estaba el balón ahí Y solo tenía que empujarlo Madre mía Qué fallo Qué fallo acabo de tener Venga, no pasa nada Seguimos jugando Vale, 7000 puntitos de vida Que no lo habéis visto 7300, no sé cuántos Bueno, al lío Tercera partida Oye, me está gustando esto Que entra súper rápido Entra súper rápido a las partidas Esto está bastante bien Vale, la primera que pilla Venga, hazme daño Estoy por aquí Venga, Colt Estoy aquí Hazme daño Quita mi vida Que tengo que recuperarla Ahí está, campeón Muy buena, campeón Venga, que te mato Que cojo el balón Que hago así Que te hago así Me recupero la vida Me vengo por aquí Te voy a reventar Estoy esperándote ¿Qué te crees aquí? Leo Messi Mira, este para empezar Pilla Dirás, no deberías matarlo Si quieres que te hagan daño Y conseguir rápido el reto Vale, ahora hacemos así Me recupero la vida rápidamente Y ya está ¿Por qué? Porque si no, marca el gol Y no recupero la vida Y no completamos el reto Básicamente por eso Venga, va Hay que ser un poco listos Y un poco pillos también Para completar los retos Hacemos así Me recupero la vida Venga, Colt Estoy por aquí Estoy por aquí Mírame Me parece un poco mal Algo que no sé si os habéis fijado Es decir Cuando resucitas Durante unos segundos Tienes inmunidad Y eso es algo que me parece Una pequeña cagada Porque básicamente No es la primera vez Que voy a atacar a los enemigos Estás en su campo Tienen inmunidad Te salen ahí Te reparten tortas Por todos los lados Y tú básicamente Por mucho que ataques No le vas a hacer nada No sé si os fijáis En esa burbujilla Que aparece Cuando resucitáis Pues básicamente Mientras tengáis esa burbujilla No os pueden hacer daño Ya me meto por aquí Estoy por aquí Venga, hazme daño Hazme daño Vale, hombre Pero se supone Que tenía que recuperar vida Estaba ahí como un aguilillas Como un assassins El tío Esperándome Dice Viene Luikas Lo voy a reventar Cago en todo Esto no puede ser, eh Esto no puede ser Me están trolleando aquí Como quieren Aquí llega Luikas Que os voy a reventar A todos, hombre Os voy a reventar A todos Tú por aquí Venga, pingao Anda, a tu casa Cold Que te veo Cucú Cucú Ay, cucú Vale Y el tío parece que ha metido En propia No me preguntéis muy bien Creo que sí A ver Estoy por aquí Venga, hacerme daño Hacerme daño Tiro la ulti Ya me he curado Perfecto Es que si no Si no me hacen daño Qué clase de Ahí Hazme daño Hazme daño Y me curo Justo he tirado ahí La ulti para curar Por lo tanto Eso tiene que contar Eso tiene que contar A mí que no me la líe Vale Y hemos conseguido ya En 5 minutos Esto Vale Nada mal Eh Vamos a salir Miras Porque Bueno Tengo 10 fichitas Por lo tanto A ver si conseguimos cofre No conseguimos cofre Vamos a hacer una cosa No sé si Iniciar otro reto No Estoy por dejar aquí el vídeo Pero para acabar Para que sea un vídeo De unos 10 minutillos Vamos a seguir jugando Y en este caso Y en este caso va a ser Ballon Brawl Y va a ser con poco Vamos al lío Venga vamos Vamos Ahora tarda en cargar ¿No? O sea Todo iba perfecto Las partidas iban Super ultra mega rápidas Y ahora Un lío tremendo A ver A ver A ver Bueno Ahora ya no tengo Que dejar que me hagan daño O sea que hacemos así Este muere Primo está aquí Primo quiere reventarme Estoy aquí Primo Primer gol Del señor Messi pro Messi pro Pro player Yo no sé La gente que se pone Pro no sé qué Pro gamer no sé cuánto Y todo esto Al final Hacen cada chuza Le salen unas partidas Más malas Yo no sé por qué Vale Mira Cold mueres Soy yo Lucas El crack La máquina Madre mía Qué máquina eres Que acabas de morir Ostras Esa Shelly Cómo se vino arriba Nos ha matado a dos Con la tontería Mira Que dónde vas Pringao Dónde vas Madre mía Maldito cold Me ha reventado Vale Vamos 1-0 Vamos 1-0 Gente Esto se puede ganar Ojo Cómo se le ha colado De caño Madre mía Lo justo Los he entretenido Lo justo Para que resuciten Mis compañeros Bastante bien Nos ha salido bien La jugada Fijaros que estaban 3 contra 1 Estaba muy vendido Aquí Pringao Que te voy a reventar Ostras Justo cuando tiraba La ulti Me acaba reventando El tío Madre mía Qué auténtica lástima A ver Dónde viene esta gente Muere tu hombre Pesada Y se acabó Segundo gol Del señor Messi Pro Y finalizamos la partida Yo creo que vamos a echar otra Estelares Por cierto Nada mal Vamos a volver a jugar A ver qué nos espera Con el señor Messi Pro Vale Básicamente Ya hemos completado el reto Pero quiero que el vídeo Dure sobre unos 10 minutos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Messi Pro Te curo Messi Pro Revientalo ¿Qué hago en todo? Como nos ha reventado Y están esperando ahí Ojo Menos mal que ha resucitado Ahí nuestro compañero Mira voy yo Voy a marcar Ostras Ostras Como nos ha hecho el lío Luicas coge el esférico Curo a mi compañero Vale Perfecto Tenemos ulti Madre mía Este tío es buenísimo El nuevo personaje Ostras 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 Los tengo entretenidos No pasa nada Los he dejado un poco tocados Compañeros No perdáis la bola Que esto está Que arde Vamos a ver Vienen por aquí ¿Por dónde vienen? Yo me quedo aquí Que venga Que venga Que venga Que venga Vale Espero Vale Salgo con vida Estoy muy tocado Miércoles de ceniza Tío Será posible Pero vamos a ver Estaba muy tocado No estaba muerto Todo por querer Colocarme bien Para reventarlos Mira Hacemos así Te curo Vamos todos para arriba Vale El tío sabe que yo soy peligroso Y por eso van a por mí Dos tíos Dicen El Luicas este Nos está liando Está curando aquí a la gente Méteme si pro A falta de 11 segundos 10 9 8 Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Curo ahí al compañero Repartimos un poco Esto está hecho Y fin de la partida Madre mía Tremenda la partida Malditamente tremenda Vale Y esto se acaba Y se acaba aquí Se acaba aquí Y bueno gente Muchas gracias por ver el vídeo Ha sido un placer Teneros en el canal No olvidéis suscribiros Si no estáis Suscritos Por cierto Ahí aparece el logo Que siempre se me olvida Ponerlo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Teneros en la parte de 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 la